Bienvenidos a mi video, me llamo Irma y en el video de hoy voy a estar enseñándote como me maquillo, como me hago la base y todo lo de la cara. Entonces si quieres saber como me maquille así, sigue viendo el video. So vamos a empezar, voy a empezar usando mi primer para la cara, es este de Too Faced, se llama el Hangover Primer. Tiene agua de coco, huele rico y así. Me encanta este primer porque te deja la cara bien lisita y bonita. El siguiente paso que vamos a hacer es, vamos a poner la base. Yo voy a usar este que se llama NYX, se llama Born to Glow de NYX Cosmetics. Este, mi color es Nude. Me gusta ponérmelo detrás de mi mano, para que se caliente un poco. Ok, también voy a usar mi esponja. Usando una esponja, nomás te lo vas a poner en toda la cara. ¿Quieres asegurarte que te lo difuminaste muy bien? Si ocupas poquito más, puedes agarrar, pero yo recomiendo que no te pongas tanta base, porque también te vas a poner el corrector como en esta área, entonces no ocupas mucho. Pero, no lo dejé. Ahora, el siguiente paso va a ser el corrector. A mí me gusta usar un corrector que es uno o dos tonos más bajo que mi base. El que voy a estar usando hoy es de LA Girl Cosmetics. En el color Bisque. O Bisque. Hay diferentes formas que te le puedes poner el corrector. A mí me gustan nomás las hermanas líneas, o como un triángulo. Ya casi no tengo. Estas son las últimas. Ahora puedes usar, puedes usar dos cosas. Puedes usar un cepillo o puedes usar tu esponja. A mí me gusta usar la esponja. Siento que te da un look más como bonito. Hace que se difumine bien todo tu maquillaje. Papá. La esponja. Adiós. Ok, ahora este paso se llama baking en inglés, en español, no sé cómo se dice, pero es cuando te pones un polvo traslucido debajo de tus ojos para que no se haga la línea tanto de tus arrugas, si tienes arrugas, o para que te dure más el maquillaje, más bien en pocas palabras. El polvo que voy a estar usando es Too Faced Born This Way y este tono es traslucido, entonces no tiene color. Usando una brocha que es como de pico, puedes llenarla del polvo y nomás así. En este paso quieres asegurarte que no tienes líneas del corrector, entonces si ves que tienes líneas, antes de ponerte el polvo, quítate las líneas. Donde te pusiste el corrector es donde te vas a poner el polvo. Ahorita nos vemos un poco ridículas, pero no, vas a ver ahorita en un ratito. Más ridículas vamos a quedar. El siguiente paso va a ser el contorno. Para este vamos a usar un color de Elf Cosmetics. El color de Elf Cosmetics se llama el color Forever Sunkist y con una brocha media gruesa. Y quieres hacer, quieres hacer movimientos circulos, circular, no sé hablar muy bien, pero estoy intentando. Si ves, tienes aquí una rayita así, quieres ir hacia arriba de esa rayita y acá arriba también en tu frente para que aparente tu frente más chiquita. Yo tengo la frente grande, entonces ocupo mucho maquillaje. Se me olvidó comentar que el polvo me gusta dejarlo por unos 5 o 6 minutos. Nomás en lo que termino lo demás de mi cara y ya luego me la quito. Otra parte muy importante es agarrar la pápada. Y que no se te olvide aquí abajito por tu oreja. Si no, no va a combinar nada. Ok, ahora agarrando una brocha chiquita de las que uso para mis ojos, para mis sombras, voy a usarla para hacerme el contorno de mi nariz. Usando el mismo bronzer que usamos. Ok, ahora con una brocha más grande. Este es de E.L.F. Se llama un Pointed Powder Brush. Vas a nomás quitarte todo el polvo que tienes. Ok, ahora voy a usar mi E.L.F. Blush. Mi rubor. Una brocha gruesa. Si agarras mucho, no te la haces así. Me gusta sonreír poquito. Y me gusta subirlo como hacia mi oreja. Otra cosa que me gusta hacer también es ponerme en la nariz. Y acá arribita. Eso te da el efecto como de que estás corriendo o algo y me gusta. No sé, se ve bonito. Se ve como un poquito más natural. Ahora mi favorito paso es el highlight. So vamos a estar usando este highlight de Anastasia Beverly Hills y Amrezy. Y está quebradito pero... Se ve como un poquito más natural. ¡Fuck! Ok, no vamos a usar este. Ok, so vamos a usar este de Wet n Wild. Es un highlight de Wet n Wild. Para iluminar, iluminador, así se llama. Para iluminar tu cara. La nariz. Me gusta ponérmelo arriba de la ceja. La barba. Prácticamente todas las áreas donde nos pusimos el corrector. Excepto abajo de los ojos. Me gusta ponérmelo. Voy a estar usando este color de Kylie Cosmetics. Se llama Dolce Cake. Todos los productos que usé en este video los voy a dejar abajo en la descripción. Ok, ahora vamos a poner Dose of Colors. Es un color nude. A ver si lo que vamos a estar usando. Es como café. Ok, un truco que les voy a dar que me gusta me hacer para que aparenta que tengo como un tono más bajito es usar corrector en medio de mis labios. ¡Listo! No, no te creas. Difuminalo bien. Me gusta poner este lip gloss. En medio. Este es de Wet n Wild. El color es Scent Nude o número 944P. Ok, lo único que falta ahora es echarte el spray que va a hacer que se quede toda tu cara. Todo tu maquillaje en tu cara y no se mueva nada. El que yo voy a estar usando es de Beauty Bakery. Y también lo que me gusta hacer en veces es, si siento que no tengo suficiente highlight o iluminador, agarro más cuando mi cara está mojada. Mira nomás. Que ya me pasé todo esto. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y si te gustó, no se te olvide darle un like, suscríbete y comenta abajo que te gustaría ver para la siguiente vez. Esta fue mi primera vez hablando en español, haciendo un video. Entonces, si te gustó, por favor, déjamelo saber en los comentarios abajo. Ok. Muchas gracias y nos vemos en mi siguiente video.